Música Déjame robarte un beso que me llegue a estar Como si yo fuera el santo cachedón Mira mi cara de estrella que caía Que caía en tu mirada Ay Dios mío, que bueno Y le estoy pasando rico, rico, rico Aquí en Raíces Vallenata Desde la República Dominicana para el Mundo A través de Global 80 1080 Claro Internacional Claro, claro O Canal 80 aquí, Global 80 En Claro en la República Dominicana 646 En el stick de Amazon Y también estamos en Roku Y en todas las plataformas De este canal, miren Ven ya Carolina Una presentadora que todos conocen En la República Dominicana Está siendo chantajeada por un señor Este señor supuestamente tiene un video De Venya Carolina En un Zoom En un Zoom Donde supuestamente Ella mantiene relaciones Con una persona Pero a través de En el Internet Pero las autoridades Le están dando seguimiento A este chantajista A este abusador Porque eso no es más No es más que un abuso Eso no es más que un abuso Y una estapa Eso es una estapa Lo que le quieren hacer A Venya Carolina Muchacha que lo que hay que dejarla tranquila Y ayudarla Para que siga hacia adelante Oye Pero así es la vida Así es la vida Esperamos que las autoridades Que ya están detrás de la pista De ese señor Logren apresarlo Por otro lado Yo estuve el fin de semana pasado En Barahona Por allá por la frontera Nosotros Que acostumbramos Ir con el hermano Luis Medrano A este Recorrido Por el sur Luis Medrano Es un gran propulsor De lo que es El turismo Para el sur Y en la República Dominicana También Y en uno de esos Pueblos Donde llegamos Llegamos a Jimaní Llegamos a Jimaní Que me ponga Esteban El video Miren este video Préstenle atención Miren este video Vamos a entrar Mirenlo ahí Mirenlo ahí Esta situación Se da a diario En esa zona Esta situación Es a diario En esa zona Esos son camiones Y autobuses Haitianos Que chocaron Que chocaron la puerta Y se la llevaron Con todo Y siguieron Como Pedro Por su casa Oye Entonces que tu me dices A mi De que la La frontera Esta resguardada Que la frontera Esta sellada Eso es mentira Cuantos guardias Usted vio ahí Como tres Como tres guardias Usted vio ahí Como tres guardias Y con tres guardias Me va a decir A mi Quienes manejan La seguridad Del estado Que estamos Reguardados Y que estamos Sellados En la frontera Eso no es verdad Porque nosotros Llegamos ahí En el instante En que terminaba De producirse El evento Entonces a mi Que no me vengan Con esa vaina Porque cada vez Viven hablando En los medios Las autoridades Y diciendo Que la seguridad Está resguardada En el país Que la frontera Está sellada Y no es mentira Es mentira No es verdad Es mentira Se lo puedo decir yo Y ahí ustedes Vieron el video Para que ustedes Saquen sus propias Conclusiones Yo no la voy a sacar Sáquenla ustedes Pero lo que yo Estoy diciendo Es que es Una vulgar mentira Decirle al país Que la frontera Está sellada Y que el país Está resguardado Mire como estos camiones Se llevaron la puerta Con todo Y siguieron por ahí Nadie pudo Revisarlo Ni nada Pues ellos siguieron todo Las guaguas Los camiones Todos se fueron Y quienes están Disparando ahí Son los haitianos No son los guardias No son los guardias Dominicanos Son los haitianos Que están disparando Entraron En base a tiro Po, 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 po En base a tiro Entraron Y entonces Con tres guardias Ahí En esa puerta ¿Qué usted me dice a mí? ¿Qué me pueden decir a mí Las autoridades dominicanas? ¿Qué pueden decir en ese caso? Porque ahí está el video Y ahí no se advierte Que hayan ciudadanos Soldados Que realmente puedan resguardar Eso ahí Eso no es verdad Eso no es verdad Con tres guardias Usted no me va a resguardar a mí La frontera me la va a sellar Eso no es verdad Eso es mentira Se está engañando al pueblo Con esa vaina Se está engañando Al pueblo dominicano Con eso Hablándole mentiras Al pueblo De que estamos resguardados No estamos resguardados Nada Eso es un soberbio disparate Lo que hay en la frontera De este país Donde los haitianos Vienen y hacen Lo que le dé la gana Eso por ahí Lo vi todo quemado Y son los haitianos Que están quemando Todo el CESUR Por ahí En el área de Bauruco Ahí en Barahona Pedernales Todas esas zonas Ellos han quemado Todo eso Entonces a mí Que no me vengan Con esa vaina Que le digan La realidad al pueblo Prepárense Para cualquier vaina Que pueda suceder Prepárense Eso es lo que Tienen que decirle A este pueblo Y no que un día Nos agarren Alzando batatas A nosotros En la República Dominicana Por culpa de los gobiernos Que hemos tenido Los gobiernos Que hemos tenido En la República Dominicana Todos tienen responsabilidades Todos Ya no hay redadas Buscando haitianos En la República Dominicana Ya no No hay Ya no hay Porque lo llevan Y lo sueltan Más para adelante Es lo que me han dicho Eso es lo que me han dicho Que lo llevan En los camiones De migración Y lo sueltan Más para adelante No sé por qué Señores yo me voy Esta noche Yo quiero dormir tranquilo Déjame Para no Como dice un amigo mío Para no Enforforarme Gracias por estar Con nosotros Una vez más Perdónenme El exabruto Pero es mi patria Es mi país Es mi país Y yo lo que estoy haciendo Es dando la voz De alarma Para que se tomen Las medidas Pertinentes Para que se resuelva La situación Que tenemos Con la frontera Que Dios bendiga Los dejo en las manos De otro gran intérprete Del vallenato Colombiano Los dejo con Peter Manjarré Y este tema Esteban Vargas Que dice así Me llegué a estar Como si yo fuera El santo cachrón Mira mi cara De una estrella Que caía Que caía En tu mirada Porque Dios ya me cumplió Escuchó mi voz